Nos encontramos aquí en el gimnasio Coyico para estar con la señora Lilia Garces que recibió un homenaje el día de hoy junto a su equipo las ladies de Valdivia felicitarla por el homenaje, preguntarle como que siente tras este reconocimiento del club a su persona Primero que nada, gracias por la entrevista, no me lo esperaba para empezar, nunca pensé que mis compañeras iban a reconocerme de esta forma tan bonita, tan emotiva como los partidos de básquetbol donde participaron tanto las damas como los varones, los seniors entonces fue una tarde la verdad muy emotiva y donde ella me hicieron el reconocimiento después de una larga la trayectoria jugando básquetbol tanto en Valdivia como en Corral, porque yo soy corraleña y también allá jugué muchos años y bueno y después formamos el club este año, el Club Deportivo Lady el 3 de abril del 2023 y espero que siga por muchos años con el compromiso, con las ganas, con el deseo de mis compañeras de seguir adelante y de tener muchos triunfos Bueno, ¿cómo siente usted el recibimiento, la acogida de la gente que llegó aquí en un espíritu muy familiar para poder ver los partidos y para poder homenajearla a usted? Bueno, primero que nada fue una sorpresa porque yo no me lo esperaba me dijeron así que viniera nomás pero no sabía bien a qué pero me imaginaba que, o sea, me habían dicho que iban a jugar pero no tenía idea que iban a ser un reconocimiento tan bonito y tan emotivo como el que fue con todas mis compañeras al lado con las de 30, las de 40, las de 50, las de 60 muy bonito, muy emotivo, muy emocionante y después también con la culminación con los equipos que participaron que fueron las más jovencitas primero y después el equipo de varones, de senior donde encontré dos compañeros que fueron del comercial de los años años, para no decir la edad mejor pero muy emotivo y después con la culminación con el triunfo de mis compañeras Lady de 50 y más así que un día domingo bien especial la gente muy agradable, todo muy bonito y más encima están en este momento haciendo una rifa así que yo felicito a mis compañeras por las ganas, por el compromiso por los deseos de salir adelante Usted se retira pero va a continuar al lado de sus compañeras para seguir apoyándola en el club? Por supuesto que sí, yo sigo con ella soy secretaria y yo había pensado en renunciar pero me dicen que no me dan el pase así que obviamente que voy a seguir acompañándola y cuando pueda de repente acompañar verlas a los partidos o incluso entrenar con ella un poquito porque no podría jugar pero sí podría hacer ejercicio que me gusta las voy a acompañar Nos encontramos aquí en el gimnasio de Cuevellicos con la entrenadora del club Lady de Osorno la señora Angélica Chaura preguntarle sus sensaciones con haber venido de visita a Valdivia para jugar contra Lady Valdivia en un homenaje especial el día de hoy Mira, nosotros recibimos la invitación a base de Patricia Uribe ella tuvo contacto con la Gaby y juntamos un grupo de jugadoras que van a estrenar allá no solo conmigo somos de distintos equipos nos reunimos por la categoría de 50 el primer partido que jugamos en grupo con poco entrenamiento fue para ver cómo podemos canalizar nuestro juego allá en Osorno la mayoría de las jugadoras de Valdivia las conozco porque las dirigí en los nacionales Lady representando a Puerto Amar fuimos dos veces vicecampeonas en el nacional Lady representando a Puerto con jugadores Valdivia con jugadoras de otros lados y casi la mayoría las conozco a la Iri, a la Gaby a la Vilma a la mayoría de las chicas en algún momento las dirigí y es bonito reencontrarse con esto con un deporte porque Valdivia está harto muerto está con el deporte en cuanto a mujeres no hay ningún campeonato que uno pueda decir que hay aquí en Valdivia que tenga el apoyo o la motivación hay muchas jugadoras que han dejado de jugar con las hermanas Higuera las mellizas que también estaban jugando los nacionales que tienen una trayectoria y este equipo lo empezamos a jugar con los 50 ya tienen 57 la mayoría entonces es bonito encontrarse de nuevo acá yo tengo jugadora que es Patricia Uribe que tiene 65 años y da un gusto verla jugar todavía con nosotros y tiene para rato todavía y es bonito este encuentro que hicieron hoy día preguntarle como cuáles son sus objetivos sus metaduras como con este comienzo de Lady Osorno como que se plantean a futuro como grupo mira yo tengo un club en Osorno que yo estoy más de 30 años en ese club que es el club Yanquiba me está motivando a que nosotros hagamos un equipo de más 50 o más 40 o más 30 para ir al máximo ya que no tenemos cabida ni en Vallib ni en Osorno de meternos al Lady sino que siempre representando por otras ciudades que es la única forma porque no hay cupos según los dicen pero jugadoras hay entonces eso más que nada participar en los campeonatos en las categorías que nosotros podemos jugar que es los 50 57 o 60 años en este momento tengo jugadoras más jóvenes en Osorno así que también es motivación para algunas ver a los demás jugando en este momento bueno muchas gracias señora Angélica por la entrevista gracias a usted por estar transmitiendo por estar apoyando esta actividad y ojalá haya más campeonatos aquí en Valdivia nos encontramos aquí para los ríos al día en el gimnasio Coyico nos encontramos con la jugadora de Lady Valdivia Iris Barrientos preguntarte cómo te sentiste respecto al homenaje a la señora Lidia cómo fue la idea cómo lo viviste tú como ex compañera ahora de ella fue un evento muy emotivo hoy día muy lindo lo que pasó hoy día lo habíamos hecho lo habíamos pensado hace rato hacer esto a Lidia ya que era una jugadora la que compartía mucho con nosotros era la persona que tenía más años digamos dentro del equipo por decir jugando y también de edad que se merecía esto contenta por el equipo por todo lo que ha pasado cómo estamos de unida eso es lo que más motiva a todos la familia y todo en estos momentos preguntarle cómo cómo se ve usted a futuro el club nos contó la misma señora Lidia que lleva poco fundado cómo ve usted a futuro el club creciendo de a poco porque bueno nosotros somos las personas que somos más 50 pero así incentivando a toda la juventud tenemos niñas de muchas edades y eso nos hace muy feliz que cada día se vayan integrando más a nuestro equipo y poder dejar la vara bien alta digamos y que se haga deporte que es lo principal bueno hoy con la invitación de Lady Sosorno también un equipo que se está formando hace poco cómo vivió el partido lo ganaron lo ganaron por una diferencia todo en un ambiente muy amistoso y familiar cómo vivió usted el partido de la jornada de hoy bien bien las chiquillas de Osorno siempre hemos viajado a Osorno a jugar pero siempre hemos hecho buenos partidos con ellos así que igual bacán que hayan venido hoy día y haberlo pasado muy bien bueno cómo también ve a futuro las competencias de cómo se siente usted físicamente para seguir compitiendo por el club bueno siempre físicamente hay que seguir trabajando para eso nada más ser siempre constante en los entrenamientos y así se logran muchas cosas y también un buen equipo digamos afiatarnos como jugadora como persona amistades eso es lo más valioso de esto cómo siente usted el ambiente familiar que se formó alrededor del club que hoy se pudo ver aquí en el gimnasio Coyico con la gente aplaudiendo cada vez que salían las jugadoras apoyando los stands todo muy muy amistoso sí fue muy lindo porque hay hartas chicas que tienen su stand como digamos sus pequeñas cositas para vender y todo eso y eso hace muy grande todo esto y la familia igual es principal yo contenta porque primera vez en la vida que me vienen a ver a jugar de todos los años que llevo y ver a mis viejos ahí bacán nos encontramos aquí en el gimnasio Coyico viviendo la jornada por el partido organizado por el club Ladies Valdivia nos encontramos junto a Gabriela Salas preguntarte cómo te sentiste respecto al homenaje que se le hizo a la señora Lidia un homenaje bonito en un ambiente muy familiar cómo te sentiste bueno primero buenas tardes yo feliz feliz mira nosotros nos organizamos recién este año como club y yo creo que este encuentro fue súper lindo volver a retomar jugadoras que se perdieron y reencantarlas con este tipo de encuentros no era un partido el que ganaba ganaba ¿me entiendes? pero yo feliz a ver una jugadora que nos apañó desde el primer día que yo le dije ¿almemos un club? ella me dijo que sí lamentablemente ya llegó la hora que le dijeron que ya no podía jugar básquetbol y que se despidió de nosotros en un entrenamiento y bueno de ahí se tomó la decisión de que se hiciera este encuentro en honor a ella en honor a ella por su trayectoria que tiene tiene 72 años voy a decirle edad pero una manera que es muy lindo lo que nosotros como jugadoras necesitamos hacer no lo hacen pero lo estamos haciendo ahora con jugadoras con hartas trayectorias como nos dice como nos decía también la señora Lidia el club lleva poco fundado poco formado ¿cómo sientes tú el ambiente que se ha formado alrededor del club? un ambiente familiar amistoso justamente viene un equipo de invitados un equipo de invitados a jugar el partido y todo muy amistoso muy buena onda ¿cómo sientes tú ese ambiente alrededor del club? mira nosotros nos iniciamos el 3 de abril de este año 2023 y el y el haber hecho esto y que los equipos nos hayan apañado mira yo yo me siento pagada con esto yo me siento pagada el agradecimiento porque aquí somos una familia tú ves aquí llegan todas las jugadoras con los hijos nietos que hayan venido los jugadores de acá de Valdivia de 70 75 años también a participar venir el equipo de Osorno que es de la categoría de nosotros de Ladies o sea bien 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 yo me siento pagada yo tenía mucho miedo tenía mucho miedo pero no salió muy lindo todo ¿cómo ven a futuro también el futuro del club en competencias en más partidos ¿cómo ven de ahora en adelante el futuro del club? mira el futuro del club yo lo veo que cada día va sumando yo nosotros venimos de un campeonato de Osorno en el cual sacamos cuarto, quinto y sexto lugar formándonos recién este año viajando todos los domingos fueron ocho meses viajando todos los domingos Osorno y ahora tenemos varias invitaciones Concepción Chillán Talca y más encima nos llegó una invitación a Colombia pero esto es todo base a las redes sociales nosotros mantenemos las redes sociales al día entonces como equipo y como club nos están haciendo muchas invitaciones y bueno y lamentablemente eso todo es con plata de nosotros porque aquí nosotros no tenemos ayuda toda esta organización que pasó ahora fue a nosotros a las mismas jugadoras y salió hermoso salió hermoso me siento apagada ¿Cómo sientes el apoyo justamente de las jugadoras de las familias las jugadoras que vienen con su stand para tratar de apoyar más aún la organización? Eso fue lo bonito porque quisimos armar este cuento que sea familiar que llegue la gente y más encima nosotros tenemos como 6 jugadoras 7 jugadoras que tienen pymes entonces nosotros y por qué no colocan su stand acá también y tú lo viste son stand de distintas cosas casi nada se repite faltaron compañeras y por una cosa que es día domingo pero no yo muy agradecida y lo voy a decir ahora no porque estén ustedes yo estoy muy agradecida de porque su apoyo es muy fundamental para nosotros ellos se iniciaron con nosotros ellos fueron los que nos hicieron la primera entrevista como club y nosotros los sentimos ya de nosotros y muy agradecidos porque fue sin fines de lucro bueno agradecerte o sea felicitarte por el triunfo de hoy por todos los éxitos que ha tenido el club por los éxitos futuros agradecerte el tiempo y nos despedimos recuerden recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en las plataformas en vivo de los ríos al día y nos estamos viendo que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo